...en el último tramo y seguimos hablando de este campamento de Heraca, ¿no? Pero lo abordamos ahora, esta polémica en torno al campamento de Heraca, la abordamos desde otro ángulo, porque vamos a conversar con Nicolás Iglesias, que es trabajador social especialista en temas de política y religión. ¿Cómo te va, Nicolás? Bienvenido. Buenos días a toda la audiencia, gracias por la invitación. Gracias por atendernos. ¿Qué opinión te merece en primera instancia esa convocatoria, la de los videos que vimos y que seguramente habrás visto en redes sociales vos o te habrás llegado por WhatsApp? Bien, como estaban diciendo, el discurso de la guerra espiritual, en el caso de estos videos, tiene el componente que deja de ser solo la lucha entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre los elegidos de Dios y en este caso el ejército de Dios contra un enemigo, sino que incorpora una estética y una narrativa que es mucho más militarista y beliciosa tanto en los uniformes como en el lenguaje y el tipo de narrativa que aunque sea en una dimensión virtual y aunque el discurso de la guerra espiritual, como ya explicaban, es religioso, es llamativo y genera preocupación y entiendo la preocupación de que tiene una dimensión que es fuerte porque apunta a una guerra entre el bien y el mal que después, como explicaba el propio Pastor Márquez, ese enemigo se concreta en actores sociales, en actores políticos y aunque sea un discurso religioso, todo discurso religioso tiene dimensiones políticas, influye en la forma en cómo vemos el mundo, en la forma en cómo nos vinculamos con las demás personas. Entonces, en este caso, como esta iglesia y esta ONG con tanta presencia en Uruguay que atiende a tantos cientos de jóvenes, que en muchos casos son jóvenes que están en situación de vulnerabilidad social, en situaciones de fragilidad emocional, venga una propuesta discursiva, religiosa, que también tiene una dimensión política tan belicista, eso es preocupante, al menos. Lo comentaba recién, una de las explicaciones que daba Gerardo Núñez, el diputado del Partido Comunista, cuando, para acusar este pedido de informes, tenía que ver con que en Brasil se habían dado experiencias donde si ese paso se había dado, se había salido de la retórica y literalmente algunos grupos neopentecostales habían incurrido en grupos armados o algunas facciones habían incurrido en grupos armados. Eso, primero, efectivamente es así como es esa situación y en qué medida entendés que eso puede estar dándose acá o no. Bien, yo primero quiero aclarar que entiendo que en los campamentos Veraca y no es la intención de este grupo generar esos grupos paramilitares, pero sí existen en otros países y sí existen varios casos en Brasil, especialmente donde la realidad político-religiosa es bien compleja, existen grupos neopentecostales, algunos vinculados a la Iglesia Universal del Reino de Dios y otros a otras iglesias neopentecostales, o que han realizado grupos paramilitares o grupos armados vinculados a la iglesia, a una iglesia en particular, y en otros casos hay varias situaciones de violencia religiosa que se dan, por ejemplo, en los contextos de conversión de personas que están en situación de cárcel y son narcotraficantes o delincuentes peligrosos de alguna forma, y luego vuelven a las favelas y ahí se genera una gran confrontación que pasa a las armas muchas veces, con varios muertos incluso, contra el enemigo que tiene el neopentecostalismo en Brasil, que son las religiones de matriz afro. No solo el lobby LGTB, el feminismo y el comunismo, que serían, vamos a decir, los enemigos del discurso del Pastor Márquez, del neopentecostalismo más uruguayo o argentino, en el caso brasileño ha habido violencia de tipo física. Lo que yo creo que sí es preocupante y es parte de lo que el Pastor Márquez no quiso responder en las preguntas que ustedes les hacían, que en los campamentos veracán no solo se predica discursos de valores religiosos o de hacer de amor y paz, sino que cada vez más se incorporan discursos que son directamente políticos. Hace dos años o tres vino Agustín Laje y Nicolás Márquez, que no son pastores ni predicadores del Evangelio, vamos a decir, o de la Biblia, sino que vinieron a presentar su libro sobre la nueva izquierda, sobre el libro negro de la izquierda, donde se vincula justamente a estas teorías conspirativas en las cuales tanto el Pastor Márquez cree, como creen otros grupos como los cubanos que apoyan a Trump, bueno, el mismo Pastor Márquez hasta hace cinco minutos está defendiendo a Trump como un defensor, digamos, de la cultura occidental y cristiana. O sea, hay una dimensión política concreta que en los campamentos veracas cada vez es más explícita y que tiene que ver con la participación de Veraca y de la Iglesia de Misión Vida en la política partidaria y con las propias situaciones ya denunciadas varias veces del involucramiento de esta Iglesia, de la estructura económica, política, social y religiosa de esta Iglesia en la política partidaria. Y es ahí donde yo creo que cobra esta Iglesia tener más responsabilidad sobre sus acciones religiosas porque tienen una dimensión política. Clarísimo, Nicolás. Pero, ¿qué tipo de jóvenes capta estas iglesias? ¿Y cómo hace para captarlos? Porque más allá de estos videos en redes sociales supongo que tendrán también un trabajo en territorio. Claro. En la Iglesia de Misión Vida hay diversidad de jóvenes. No todos son los jóvenes de los hogares Veraca. O sea, más o menos viven 1.200 personas en los hogares Veraca, en 50 hogares en todo el Uruguay. Más o menos, un poquito más de la mitad son internos por situaciones de vulnerabilidad social, adicciones, o situación de calle, violencia. Y otros son voluntarios y sus familias, como el propio Pastor Dastuve, diputado que vive en un hogar Veraca, como referente, hay líderes también de las iglesias. Pero hay otros jóvenes que van a las iglesias, a las 20 iglesias o 19 iglesias que tienen Misión Vida en Uruguay y también en otros países. Es un campamento internacional, vienen también jóvenes de otros países a participar de este campamento. O sea, no son solo los jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Lo que sí me parece que es también importante aclarar, que por más que el Pastor Márquez ahí trató de deslizarse su responsabilidad sobre los videos que estos adolescentes y jóvenes protagonizan, no debemos olvidar que en una iglesia jerárquica, con una estructura de mando fuerte, con un apóstol que se cree el elegido por Dios para dirigir a todos los fieles y llevar adelante este ejército de Dios, esos adolescentes no actúan por decisión propia delante de una pantalla que luego es reproducida por todos los medios de comunicación de la iglesia Misión Vida. Me parece que es un poco inocente creer que eso se da de forma espontánea por organización de adolescentes de forma autónoma o de forma horizontal, porque no lo es, porque es una iglesia que es fuertemente jerárquica. El liderazgo del Pastor Márquez es un liderazgo que conduce la vida cotidiana de las personas de una forma fuerte. Eso no quiere decir que las personas que crean y participen en la iglesia Misión Vida sean todas personas que están ahí por manipulación, porque muchos de los líderes, incluso de los pastores de Misión Vida con los que he hablado, están ahí para actuar de buena fe. Pero esto no le exime de responsabilidad, como ustedes le decían, bueno, el Pastor Márquez es el responsable y líder de una ONG muy grande y de una iglesia muy grande. En un país relativamente pequeño tiene una presencia política y social muy importante. Entonces, estos jóvenes pertenecen a distintas extracciones socioeconómicas, no solo están los jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que son los que viven en los hogares Veraca y son los que trabajan y comen y viven y pasan... No, sin duda, además el campamento hay que pagarlo, o sea, hay que tener la plata también como para poder acceder a él. También los jóvenes y adolescentes, y hubo denuncias en Maldonado hace dos años por venta callejera por parte de menores de edad para recaudar fondos para los campamentos Veraca. En cierto sentido, Veraca y Misión Vida tienen una economía circular, vamos a decir, cerrada, porque cada hogar tiene una empresa, eso ya lo hemos dicho, hablado antes, ¿no? Entonces, se producen productos, se venden y muchos retroalimentan la propia economía de la iglesia. Una parte va para la iglesia, una parte va para los campamentos y para el sostén de los jóvenes que viven allí. Nicolás Iglesias, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Que pases bien. Bueno, muchas gracias, espero que esto nos ayude a pensar estos fenómenos de una forma más compleja. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.